¡Suscríbete al canal! ¡La unimos! Raro esto, ¿no? Raro, raro, raro casarnos afuera, pero el día ayudó, está hermoso, así que no nos podemos quejar. ¿Está bien, y vos? Yo sin palabras, la verdad que cuando venimos a pedir fecha nunca nos imaginamos que iba a ser afuera, en la peatonal. ¿Y con todos los medios acá donde vuelve? No, no, y no solo todos los medios, mucha gente ahí, mucha gente. Es raro esto de estar casando parejas en la calle. Y bueno, es un poco, dentro de todas las situaciones, es un poco divertido. Lo hacemos divertido dentro de lo serio que es para nosotros esta situación en la que estamos pasando. Así que bueno, las parejas lo tomaron con mucho amor. ¿Lo toman bien las parejas? Las parejas contentísimas porque es algo especial, es algo diferente. Y ellos creen que su casamiento es distinto que el resto. Entonces para ellos es fantástico. Los funcionarios no están anotando parejas y se retrasan los casamientos. Tampoco expiden partidas de nacimiento, de defusión ni de matrimonio. No se inscriben extranjeros ni se venden timbres, lo que está afectando los casamientos en el interior. En este momento ya varios departamentos se han quedado sin timbres y por lo tanto tampoco hay casamientos en el interior en varios lugares de la república. Nos han llamado algunos jueces de paz o algunos gestores que venden timbres diciendo que ya no tienen timbres para hacer casamiento. Y que por lo tanto, digo, no se puede hacer casamiento en el interior. Llegó un momento, pensamos que además tardará una semana no va a haber casamiento en todo el territorio nacional. Gracias.